¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es el ambiente de la gente hacia ustedes? No, pues agradeciendo también a todas las personas que nos están apoyando, la verdad nos recibieron muy bien, también agradeciendo a las personas que nos hicieron la invitación a formar parte de este evento, claro que sí, a todas las personas que nos siguen, a toda la gente que nos apoya, muchas gracias a mis amigos de banda de Traquepaquense. Veo muchas caras nuevas, ¿cuánto tiempo tiene ya cada uno de la banda? Porque yo conocí una traquepaquense ya hace mucho y ya veo muchos conocidos que digo, ay no, esos muchachos no son. Ah no, mira, sí han estado cambiando integrantes, de hecho hoy estamos estrenando integrante nuevo, aquí mi compañero, viene recién salido de Estados Unidos, lo trajimos para acá, para con nosotros hasta Traquepaque. También el compa Joe, le decimos el compa Joe, el compa José, el compa mejor conocido como el Pequeñas Manitas, el Manotas, también pues sí se han estado cambiando integrantes que se salen de la agrupación. Y los que van llegando se les va recibiendo igual de la misma manera, porque pues al fin y al cabo los vemos con una familia, convivimos bastante, de hecho yo creo en veces más que con la familia. Y pues la gente que va llegando, gente nueva, bienvenidos aquí a banda Traquepaquense, ¿no? ¿Tienen próximas presentaciones aquí en Guadalajara o fuera de? Sí, aproximadamente tenemos algunas salidas a Querétaro más bien, al DF tenemos creo que dos fechas más o menos, y ahí andamos a Traquepaquense para rato. ¿Vienen presentando algún nuevo proyecto, alguna canción, algún tema? Ahorita lo que se viene proyectando es lo que viene diciendo la canción de Vuelve, próximamente lo van a ver por ahí por la radio, te digo, la que para que sepa rato estamos cocinando el nuevo material, un saludo para nuestro profesor Reyo. ¿Se puede un adelantito o que se quede de sorpresa? Que no hay sorpresa. Ah, no, pues se queda de sorpresa, muchas gracias. ¿Vamos a ver los primeros de saber? Ah, bueno, ¿ya ves? Ya los apalabramos, vamos a ser los primeritos con usted. Un saludo a todas las chicas. Un saludo a todas las chicas que nos acompañan, a todas las chicas que nos siguen, los amigos de parte de banda Traquepaquense, a las locas de la Tlaque también, a Club de Fans, porque también ahí están siempre fieles. De hecho ahorita yo creo que por ahí van a andar abajo. Un saludito a todas las personas, no nomás a las chicas, también a las grandes, también parejo, porque todos merecen igual. ¿Cómo no? Un saludito. Un comentario para que la gente nos siga apoyando. Claro que sí, pues síganos en las redes sociales, búsquenos como banda Traquepaquense y también pues ahí van a encontrar a cada uno de los integrantes de la banda. Y también por ahí pueden estar al pendiente de las cosas nuevas que traemos, de nuestro nuevo material. Y bueno, para saber en los lugares donde nos presentamos con la banda. Pues esto es FG Presenta, yo me quedo con los chicos de la banda. ¡A la traquepaquense! ¡Suscríbete al canal!